Ahora estoy en las primeras ruinas, esto no parece un altar Está oscuro, los otros están allá afuera, puedo oírlos jadear Un momento de claridad, pero se escapa Regresa con menor frecuencia, estamos enfermos, envenenados, como sea, no importa Ya olvidé por qué vinimos, olvidé dónde estábamos antes Apenas se recuerdo quién soy, hay alguien más aquí, camina entre nosotros mientras lloramos y nos arrastramos Un espíritu, una diosa, un demonio, está susurrando, la escuchamos, escucho Era algo funcional, veo cuerdas y engranajes de madera Los fundadores construyeron teleféricos en otros lugares del valle Para transportar personas o suministros entre los vinos, pero se derrumbaron todos Debe ser eso, intenta llegar hasta arriba, estaré ahí Estoy en el cañón ahora, te avisaré cuando llegue ¡Vamos! 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 ¡Hora de correr! ¡Vamos! ¡Estoy arriba, Nadia! ¡Casi llego! ¡Cúlpame, cálmame! ¡No te vayas sin ti! ¡Wow! ¡La bruja! Tuvo el teleférico funcionando todo el tiempo. Parece que hasta ahí son las mejoras, pero... No creo que esas cuentas sobrevivió en los viajes. Solo tiene que hacer uno. ¡Dos! Me gustaría poder bajar. Algún día. Intenta tirar de la palanca en la plataforma. Tal vez con eso nos mudamos. ¡Vamos! 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 Poder llegar a él a tiempo. ¡Vamos! 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 Es el polen. Déjame a mí. Abuelo, ¿me escuchas? Lo intenté. No pude salvarla. Traté. Shh. Todo está bien. Me quedaré con él, Lara. Ya es hora. Solo queda una última dosis. Utilízala bien. Cuando la culpa de trabajar en el Gulag se volvió demasiado fuerte, intenté descargarme. Un destornillador robado, documentos perdidos, gestos inútiles que nunca equilibrarían la balanza. Un día me descubrieron tomando un riesgo estúpido. Tu abuela, Serafima, habló. Se culpó a sí misma. La golpearon sin piedad. Pero yo estaba a salvo. Cuando encontré un momento para agradecerle, escupió a mis pies. Me dijo que había arriesgado mi vida por nada. Me retó a hacer algo más. Te pareces mucho a ella, Nadia. Primero pensé que era una mujer cruel. No reconoció ninguno de mis pequeños actos de desobediencia. Ese lugar, el Gulag, destruía la esperanza y se alimentaba de los restos de dignidad que quedaban. No lo combatía con todo mi corazón, decía ella. Yo era un cómplice de esa atrocidad. Me exigió honestidad, porque sabía que podía hacerlo. Fue la mayor bondad que alguien me demostró alguna vez. Y la amé por eso. Tiene que estar adentro. Aquí es. El equipo bravo. Los soldados perdidos están aquí. Amén. Camila. Tiene que estar adentro. Esos pies. Estabas. Sonido de puta. Salido de puta. El agua. Gracias.